¿Qué celebra la izquierda? Te escuché anoche, te escuché anoche un rato con Wittner y con mi buen amigo Mar Vidal y luego escuché los primeros 20-25 minutos en tu canal, lo recomiendo siempre escuchar a Roberto Vaquero porque hace ahora mismo uno de los análisis más sugerentes de política nacional y también internacional y te escuché una idea que me pareció, me resultó, vamos, fascinante porque es de cajón de madera de pino ¿Por qué están tan contentos los izquierdistas, los ultraizquierdistas de esta izquierda que como tú bien denuncias ni es izquierda ni es nada? ¿Qué celebran? Si Maguí Le Pen ha doblado sus resultados y estos tíos solamente agrupándose gentes que no tienen nada que ver han conseguido tener el grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa Bueno, agrupándose gente que no tiene nada que ver y aparte de todos esos grupos que forman el nuevo Frente Popular que algunos tienen muy poco que ver y que lo único que les une es ser anti-algo no tienen un programa en común, lo han conseguido gracias a que muchos, bueno, militantes gente que se presentaba en determinadas regiones de Macron, es decir, de la derecha francesa les han dado sus votos, tanto que están teniendo que, oh, esto es la revolución y la revolución con la derecha francesa de la mano es ridículo, yo creo que esto lo que demuestra es que Le Pen en las presidenciales va a arrasar cuando haya, porque claro, todo esto de nos unimos todos frente a los radicales ahora funciona muy bien en las legislativas, pero cuando sea melenchón contra Le Pen veremos a ver quién es el radical para la gente, veremos a ver quién es el que da miedo y veremos a ver quién es el que une a la gente en la moderación y en la búsqueda de orden yo desde luego creo que va a ser Le Pen, por lo tanto esto es un aplazamiento, ya lo dijo la propia Le Pen y van a terminar llegando y mostrando que, bueno, una alternativa, por lo menos una alternativa Estos tíos van a tener además que gobernar por decreto echamos un vistazo a algunos de los análisis, bueno, de la poca prensa que nos merece un cierto crédito y de la poca prensa que hace análisis honrados y cabales y leía como ese recurso al artículo 49.3 de la constitución francesa va a tener que ser moneda corriente a partir de ahora porque está por ver que todos voten en el mismo sentido y que para todas las reformas, algunas de ellas absolutamente kafkianas que propone este loco, este loco, este tarao de Melenchón vaya a contar con el apoyo de Macron y de sus gentes No, y veremos si hay gobierno, o sea, primero veremos si hay gobierno Eso para empezar Y si hay gobierno, no va a ser el de nuevo Frente Popular O sea, yo creo que es, incluso la gente del Partido Socialista ya ha dicho que no quieren a... No quieren a la francia insumisa dirigiendo a nada No quieren a Melenchón Y Macron no le va a regalar el apoyo a los tosquistas O sea, yo creo que eso es algo que está muy claro que la única posibilidad que hay es que una fuerza que no es la que ha ganado las elecciones que es la de Macron, siga gobernando Pero el presidente del gobierno actual ha dimitido porque entiende que él no tiene la mayoría Entonces yo creo que incluso puede haber tanta inestabilidad que podamos ir a elecciones otra vez Y si no se va a elecciones otra vez va a ser porque van a exigir aparte del, por lo menos del nuevo Frente Popular le van a exigir que dé un apoyo sin más a Macron Entonces es mantener lo que hay y que los franceses vean que la única alternativa que puede haber no va por votar a Melenchón ni a Macron en las próximas elecciones ¿Cómo es posible que muchos medios y no necesariamente de la cuadra, digamos, propagandística de este tipo de gente sino medios a los que a veces... Yo he citado uno en la editorial No lo voy a volver a citar porque perro no come carne Bueno, cuidado Lo voy a citar porque todos los he escuchado en mi editorial a Voz Populi Esta mañana leí un análisis en Voz Populi que hablaba del hundimiento del Frente Nacional Y yo pensaba, este tío No me he fijado en la firma y lo digo con el mayor respeto Pensaba yo, este tío o esta tía no ha tomado la medicación esta mañana porque el hundimiento del Frente Nacional un partido que ha doblado que ha doblado su representación y que ha sido el partido más votado Otra cosa es que el sistema mayoritario en Francia pues origina este tipo de distorsiones democráticas Yo lo llevo décadas diciendo y ayer se lo escuché también a Roberto Vaquero Suscribo también esa idea Una circunscripción única ya para que todos los votos valgan lo mismo coño, todos los votos de los franceses voten en París o voten en Calais o voten en Marsella valgan lo mismo de igual modo y manera que todos los votos de todos los españoles voten en Soria, en Zamora que es mi pueblo en Madrid o en Dos Hermanas valgan absolutamente lo mismo y hablan de hundimiento del Frente Nacional Es increíble que un montón de grupos porque la mayoría de esta gente se debe a esa izquierda que un montón de grupos que van desde el Partido Socialista hasta grupos trotskistas que defienden verdaderas majaderías cuando no son ninguno el partido más votado es decir, hasta la Francia insumisa si lo comparas con el partido de Le Pen pues no hay comparación posible que han doblado resultados no votos resultados representación decir que se han hundido yo creo que la agrupación nacional está de fiesta ahora mismo están celebrando que llega su oportunidad que dentro de poco va a llegar su oportunidad bien sea en unas legislativas por la inestabilidad o bien sea en las próximas presidenciales pero lo que está claro es que Macron va a menos que el macronismo y su movimiento político va a tener un proceso similar al que tuvo Ciudadanos y que va a haber una polarización total de la sociedad francesa entre los pro-islamistas y la izquierda y Le Pen y yo creo que la gente va a buscar orden la gente va a buscar moderación y desde luego la agrupación nacional no tiene nada que ver con lo que era el Frente Nacional Antiguo del Padre y sinceramente creo que su oportunidad va a llegar Roberto Francia dentro de 10 o lo sumo 20 años va a desaparecer al menos tal como la conocemos yo espero que haya un cambio en 4 o 5 antes de que eso pase pero desde luego la gente que está haciendo análisis de no pero esto es política de aquí a 15 o 20 años de aquí a 15 o 20 años Francia ya no existe o sea los blancos van a ser una minoría los franceses los franceses autóctonos van a ser una minoría y es un país que se está volviendo musulmán entonces obviamente o dan un cambio o Francia desaparece entonces yo espero que antes de esos 15 o 20 años pasen cosas que haya políticas de remigración y que sean un ejemplo para el resto de Europa porque nosotros vamos a la zaga es decir ellos tienen que en 15 o 20 años van a desaparecer nosotros lo tenemos en 25 o 30 pero estamos ahí también y estamos en el mismo proceso te escuchaba ayer que solo había 2, 3 posibilidades como mucho Roberto políticas de remigración como tú dices y dices bien masiva tarde o temprano en 3, en 4, en 5 años no en más tiempo porque no hay tiempo que perder o bien regalarles las llaves como si regalas las llaves de tu casa no a un desconocido a un tío que además sabes que quiere destruir tu casa para hacer otra cosa o para ocuparla ilegalmente le das las llaves de tu país a esta gente o bueno o el caos o la destrucción solamente hay esas posibilidades o la guerra o la guerra o la guerra porque la gente lo ve lejos porque en Europa bueno está el caso de Ucrania pero lo que es en el suelo más occidental de Europa la guerra es algo ya prácticamente desconocido pero estamos estando condiciones que nos llevan a hacer un conflicto porque hay gente que quiere imponer ciertas cosas que al final sea en mayoría o no lo van a tener que imponer por la fuerza y hay gente que está dispuesta a hacerlo si no se actúa contra ellos pues al final harán lo que quieran y va a haber gente que se va a resistir obviamente hay muertos de hecho cuando asesinan a alguien le de huella en Cataluña por evitar un robo es una víctima cuando violan a una mujer y luego la asesinan es una víctima y esto va sumando y al final aunque los políticos estén al servicio y a sueldo de agendas que nos implantan esto el ciudadano de a pie llega un momento en que también se harta ¿Riesgo de contagio en España? porque yo elevaba un poco a lo mejor el tono desde el primer minuto en la editorial y decía que han ganado los asesinos de Bataclan han ganado los asesinos de Chaglieb han ganado los asesinos de Niza pero han ganado también los asesinos de las Ramblas y de Cambrils al otro lado de la frontera que es el nuestro ¿Riesgo de contagio? Muy alto Sí, pero el riesgo de contagio más alto ahora mismo es que yo creo que aquí la derecha va a subir creo que movimientos bueno y ahí me incluyo que somos críticos con el modelo migratorio patrióticos Sí, porque hay gente que ve que sí que hay posibilidad de meter miedo y sí que hay posibilidad de cambio que no se ha conseguido en Francia pero han estado a punto y se han tenido que unir todos entonces yo creo que lo que va a haber es un auge de los movimientos que sí que reivindican dar un paso atrás en algunas cuestiones yo creo que eso pues sí que puede pasar Última, ultimísima Roberto que sé que tienes una mañana complicada ¿Estamos a tiempo por tanto? En España seguro en otros sitios van más justos ¿Qué tendríamos que hacer desde ya? Pues yo creo primero controlar fronteras segundo el tema de las pagas efecto llamadas ONGs etcétera cortarlo y una política clara y contundente de remigración el que no trabaja fuera el que delinque fuera el que viene saltándose a nuestras leyes fuera el que quiere implantarnos un régimen islámico fuera y echar a cientos de miles de personas que no deberían de estar aquí Roberto Baquero muchísimas gracias por tu análisis como siempre suerte para ti suerte para el Frente Obrero porque cualquier movimiento sea del signo político que sea que reivindique a España que sea patriótico y que ponga nuestra patria por encima de cualquier otra consideración merece todas nuestras simpatías te envío un abrazo cuídate mucho